¿Qué puede esperar de alguien que se ufane de ser comunicador social, ser el consejero de la palabra de Dios, ser profesor y se exprese de esa manera? O sea, eso dice todo de una persona. Yo soy respetuoso de la libertad de expresión, soy respetuoso de la democracia, siempre les he manifestado. Yo no quiero entrar en situaciones que dime que te diré. No es mi forma de ser, yo siempre he actuado con la cordura y la mesura que debe tener todo político y en su momento la justicia lo dirá. Pero ya pues allá él, si una persona que lleva la palabra de Dios supuestamente, que se dice ser pastor, bueno, ya ¿qué puedo esperar de los demás? Docente aún más. Por eso te digo, ¿qué puedo esperar ya de los demás? Imagínate una persona que dice, o sea, lo que yo quiero es que no utilice a la religión para su beneficio personal. Yo entiendo que yo tengo enemigos y tengo también gente que reconoce la labor que hemos hecho. Yo creo que dentro de mis enemigos está este sujeto y presumo que ha sido porque no está puesto su nombre en la placa recordatoria y se ha puesto a otra persona. Es cuestión de celos nada más, no es una cuestión de fondo. Nunca antes ha tenido este lugar obras de trascendencia, como decimos nosotros. ¿Nosotros qué le pusimos? Sistema de agua bajo gravedad, le pusimos alcantarillado, losa deportiva, colegios, pistas, veredas, muros de condición. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Pero, mira, eso a mí me tiene sin cuidado, a mí no me amilana en absoluto. Yo trabajo, sigo trabajando, digan lo que digan, yo seguiré trabajando porque yo estoy tranquilo con mi conciencia y no he cometido yo ningún acto inmoral contra el erario municipal y estoy absolutamente relajado y tranquilo. Es un tema ya personal, yo a veces me preocupo porque pareciera que fuese un tema ya psicosexual, ya tanto me nombran, parecía que tuvimos un tema psicosexual, pero lo dejo ahí con tranquilidad y con la conciencia limpia. ¿Pero hay inconvenientes en la obra? En lo absoluto, ha venido ya el supervisor del Ministerio de Vivienda, pero esto pasa porque hay políticos que están hablando, yo siempre he manifestado el tema del tamal, o sea, aquí en Chancay se hace obras, pero cuando se hace obras está mal. O sea, lo importante es que se haga obra, pero nosotros no hemos dejado de hacer obra en ningún momento y seguiremos trabajando bajo ese mismo sistema. Aquí en Chancay es el único distrito, creo que del Perú, que esté simultáneamente haciéndose tantas cosas. El enemigo es la persona que ha venido, hace cinco años estaba en Chancay y no ha sabido cómo era Chancay, por eso hay que decirles, miren cómo ha venido Chancay y cómo está ahora y cómo estás ahora, en qué sitio estás viviendo. Que digan las críticas mesuradamente, liberal en el elogio, mesurado en las críticas. Yo no tengo problemas con las críticas, el tema viene cuando ponen adjetivos ya como matón, como que si uno está tomando actos inmorales. Eso me tiene sin cuidado, yo estoy tranquilo y voy a salir aquí limpio, con la frente en alta, caminando por cualquier sitio sin agachar la cabeza. No he quitado nada a nadie, está trabajando bien, viene de Contraloría, hace las revisiones correspondientes, está todo el día, no tengo denuncias penales durante 10 años, 8 meses. Entonces, ¿qué me preocupo? Si estoy tranquilo. Yo me siento absolutamente tranquilo, Chancay continúa por la escena de desarrollo, a pesar de los traspieses que he podido tener en temas personales, en temas absolutamente personales, pero nosotros seguiremos trabajando. El pueblo de Chancay debe sentirse contento, orgulloso, feliz de tener autoridades que están trabajando por el desarrollo. Otra de sus acusaciones de Luis Rivera Robles señaló que aquí los periodistas de Chancay se venden al poder de turno. Mira, a ver, ningún periodista se vende, ustedes tienen también que vender porque es un acto de publicidad, porque si nosotros no contratáramos a medios de prensa, que sería de la población, no conocía los que estuviésemos. Ese es el único objetivo. No se le vende, ¿acaso algún día nosotros le hemos combinado para que diga ese valor? Nunca. Y él perfectamente lo sabe, cuando ha trabajado para la municipalidad, ha tenido la libertad absoluta de decir lo que ha querido conveniente. Que ahora que no se le esté pagando por la municipalidad, tome otra posición, ya queda en su conciencia y que en la parte ética es de él nomás. Prueba de ello también nosotros, en este caso quien habla también ha cuestionado su gestión. Todos ustedes, ustedes me cuestionan, ¿acaso yo me he mortificado con ustedes? Yo a veces conversamos, mira, di las cosas con cordura. La población necesita de su líder y necesita de los medios de prensa la cordura nada más, porque si no estamos encrispando a la población, estamos dividiéndola. Entonces, ¿de qué hablamos de unidad? ¿De qué hablamos que el Perú necesita esto o lo otro cuando nosotros mismos estamos propiciando esta situación? Tú no puedes estar en la iglesia hoy día proponiendo la palabra de Dios y al día siguiente maldiciendo a otra persona. Es incoherente. Ese es el uso que le estás dando, no solamente a la religión, sino también a los medios de prensa.